A partir de este momento, toma el control de los Zenon Raúl DJ Raúl DJ No te crees ser muy santo, porque yo tengo mis errores Por no saber pensar, a mi todo me pasó Esta cosa fue pasada, y no valoras un amor Aunque nunca me quisiste, es muy triste separarnos Ya que no nos comprendemos, es mejor vivir así Aunque nunca me quisiste, es muy triste separarnos Ya que no nos comprendemos, es mejor vivir así Me voy a esconder a tu lado, donde no existan recuerdos A veces que lloraré, pero ya no volveré Me voy a esconder a tu lado, donde no existan recuerdos A veces que lloraré, pero ya no volveré Muchas veces te rogué, lloré por tu amor Pero ahora, ya te olvidaré Raúl DJ A veces que lloraré, pero ya no volveré Raúl DJ Yo decías, que a ti me ama decías Ojalá que ya te quieras, no vuelvas nunca más Ya que me amanecías, no es como tú me decías, ojalá que ya te quiera y no vuelvas nunca más Ya no quiero que me llames y me vuelvas a buscar, porque son tu verdad, un amor que te amará Ya no quiero que me llames y me vuelvas a buscar, porque son tu verdad, un amor que te amará Te dejaste muy solita, miraste la tristeza, te alejaste de mi lado, para nunca más volver Te dejaste muy solita, miraste la tristeza, te alejaste de mi lado, para nunca más volver Te crees del buen santo, porque yo tengo mis errores, hoy no sabes pensar, a mí todo me pasó Te crees del buen santo, porque yo tengo mis errores, hoy no sabes pensar, a mí todo me pasó Para mí, pero nunca me igualarás En esta vez, tú me quitaré el amor, internacional ¡Vamos! ¡Vamos! Raúl, DJ ¡Vamos! 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 ¡Vamos!